Es muy importante que un poder que ha sido concebido en sus orígenes históricos como un poder aristocrático, contramayoritario, y para evitar lo que en su momento se llamó en el federalista los desbordes posibles demagógicos y populistas, obviamente que en un proceso de transformación como el que está viviendo la Argentina tenía que ingresar en crisis. Y si a ese antecedente histórico, en algún sentido remoto, le agregamos la... no sé cómo calificarlo, pero la sumisión que operó desde 1930 ante los golpes de Estado, la postergación de la Constitución Nacional, los jueces prestaron a esto conformidad, le dieron un barniz de legitimidad, admitieron que bandos militares fueron llamados leyes de la Nación. Frente a eso, no tuvieron independencia, hay que decirlo categóricamente. Es menester democratizar la justicia. Mi propuesta sobre este aspecto va a ser, bueno, equilibrar lo que dice el 110 de la Constitución de que los cargos son vitalicios, los deshuellos. Equilibrarlo con el artículo 1 que habla del poder republicano. El poder republicano es esencialmente un poder limitado, controlable y público. Nada de eso se da en la Administración de Justicia y por lo tanto es algo de lo que vamos a abundar. Y el otro aspecto es que se requiere la idoneidad para el ejercicio de la función. Por tanto, que podrán renovar indefinidamente mientras dure su vida, pero tendrán que hacer esa reválida del cargo, no del título del cargo, la tendrán que hacer cada siete u ocho años. Y esperamos que el Consejo de la Magistratura, en lo futuro, y por ley no hace falta otra reforma, tenga integración también de voto popular. Es decir, sector de pueblo que integre el Consejo de la Magistratura y que participe en el nombramiento, juzgamiento de conducta y validación de la continuidad en el cargo de los jueces. Es un hecho de una enorme importancia institucional para la democracia argentina. Porque por primera vez un número tan... tan numeroso valga la redundancia, de jueces, fiscales, senadores públicos, etc. Se reúnen cuestionando la justicia que tenemos. Planteando una nueva justicia. Una justicia de cara al pueblo. Entonces, me parece que este es un encuentro vital para la democracia. Tenemos que entrar a discutir muchos de los dogmas que están planteados en relación a la justicia. Por ejemplo, el dogma de que la imparcialidad de los jueces la independencia de los jueces está garantizada porque son vitalicios. Está probado que nosotros tenemos ese sistema. Estados Unidos lo tiene. En los dos lugares está probado que eso no garantiza ninguna independencia. Lo más preocupante no son las presiones. Porque las presiones siempre van a existir. Es todo aquel que ocurre ante la justicia. Pretende que el juez falle a su favor. Entonces va a presionar como pueda. Los más peligrosos en eso son de los que no nos enteramos. Los que transitan subterráneamente, digamos, de una manera. Entonces, lo que necesitamos son jueces que no sean dóciles a las presiones. Sean de quien sean. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina